Es un río de agua caliente, debe de ser como una avena volcánica o algo así. Voy a intentar hacer una doble. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. El día de hoy estamos en La Fortuna de San Carlos porque vamos a grabar un video muy, muy interesante porque vamos a visitar dos de los mejores lugares gratis que tiene San Carlos y cuidado que entran en el top de los mejores lugares gratis que tiene el país. Y digo que son los mejores no tanto por la belleza escénica sino también por el acceso. Es demasiado fácil, es parquear y caminar si acaso 50 metros de la calle principal. Así que el primer lugar que vamos a visitar se llama El Salto. Es una poza chivísima y que además es súper tuanis para hacer clavados y tiene un mecate desde el que uno se puede tirar que es bastante alto. Y después vamos a ir a visitar un lugar que aquí en la zona se conoce popularmente como El Choyín. Es un río de agua caliente que igual queda a 25 metros de la calle principal. Y estos dos lugares es muy, muy común visitarlos aquí en la zona. Pero hay miles de personas en el país que probablemente ni siquiera saben de la existencia de estos lugares que son súper chivas y que además son gratis. Entonces vamos a ir a visitarlos para que tengan una opción más para visitar súper barata aquí en San Carlos. Por supuesto, en este viaje no vamos solos, nos acompaña el único e inigualable Erick Acuña. Esas son mi gente. Y además traemos un invitado especial que no ha estado con nosotros hasta este momento, el famoso Félix Arias. Un saludo Félix para todas. Un saludo a todos los fans de El Salto. Alias El Papa. Alias El Papa. Ellos nos van a estar acompañando a visitar los lugares del día de hoy. Un saludo Félix. Ya llegamos al salto en La Fortuna que está aproximadamente como a un kilómetro y medio del centro de Fortuna, camino hacia Chachagua. Está ese lugar que se llama Río Fortuna, es un puente. Y justamente en un camino que ya se los voy a enseñar a la par del puente está la entrada. Aquí hay una especie de parqueo a la orilla de la calle que es donde dejan los carros. Hay un guachi que no sé si está siempre, pero al menos ahorita está. Entonces le cuida uno el carro y uno le da algo cuando se va. Aquí estamos con Carlos Alberto Rodríguez, que es precisamente del que les estaba hablando. Él se encarga de cuidar los carros aquí. Sí, hablo cinco idiomas. Habla cinco idiomas. Soy guía de turismo, pero ahora no. Hay mucho turismo, entonces le doblé con la policía y estoy cuidando las cosas aquí. No cobro nada más lo que me quieran dar. Él está aquí 24-7 hasta las 5 y media de la tarde. Incluso él, cuando el río está muy feo, él lo cierra, cierra el paso para evitarle el peligro a las personas. Entonces, aquí lo tienen. Él siempre está aquí. Es completamente seguro el parqueo. Pura vía, mi amigo. Muchas gracias. Gracias. Este de aquí atrás es el puente del que les estaba hablando. Y aquí, a la pura par, está la entrada que va para el salto. Ya llegamos al salto y justamente está pegando un sol riquísimo para meternos al agua. Y como les dije, aquí hay un mecate super tuanis en el que probablemente nos vamos a quebrar la espalda porque no sabemos hacer ninguna acrobacia, pero vamos a ver cómo nos va. Y les voy a enseñar este lugar porque está demasiado tuanis. Aquí hay un gallo. Esto es un gallo gallo, madre. Más o menos. Esto es de los gallos finos de la poza. Vaya, hagase un clavado, madre. ¿Cuál quieres? Cualquiera, de espalda, de frente, como caiga. Ok. Dele. Ahí le voy. Listo. Un gallo fino, papá. Un gallo fino, papá. Y ahora aquí, un poquito más abajo de la poza principal, que es allá del salto donde estábamos, hay unas pozas muchísimo menos profundas y una zona como más tranquila, con unas formaciones rocosas en la pared, lindísimas. Es como un lugar muchísimo más tranquilo que aquel. Está chivísima también. Bueno, ya después de pegarnos una buena bañada en el salto, que como vieron, está buenísima esa poza, si no que lo diga nuestro amigo Eric. Como esos moretones. Está buena, Eric. Son marcas de guerra, madre. Buena, nada más que la cima mucho. Está peligrosa esa agua. Está muy dura el agua. Después de pegarnos una buena bañada en agua fría, ahora vamos a ir al Choyín a meternos agua caliente. Ya llegamos al parqueo del Choyín, que como les dije, es a la orilla de la calle. Aquí a la par está el Hotel Tabacón y normalmente se parquea aquí, a la orilla de la calle. Y también hay un encargado de cuidar los carros. Ahí está el hombre. Pura vía. Entonces, sí, por esa parte es buenísimo, porque así queda el carro seguro. Básicamente son unas termales gratis en La Fortuna. Este lugar está como a 10, 15 minutos del centro de La Fortuna, camino hacia Tilarán. Por allá llegamos. Aquí a la pura par pasa la calle principal. Y esto es una bajada a la orilla de la calle para llegar al río. Y ya aquí estamos en el Choyín. Este es el río. Esto de aquí es un puente, porque ahí pasa la calle principal, como les dije. Ya pasamos al otro lado, como pueden ver. Esto es un río de agua caliente. 100% natural. Entonces es riquísimo y es chivísima. Y además es ideal para venir a cerrar el día, así como hoy. Y por supuesto, recuerden que ni este ni ningún lugar es un basurero. Así que por favor, hagamos la cultura de siempre recoger la basura. No dejemos basura ni en la calle, ni en los lugares que visitamos, ni en ninguna parte. Siempre al basurero. Como pueden ver, aquí hay como pocitas por todas partes. Hay pequeñas represas por todas partes donde se hacen pocitas. Donde uno se puede meter perfectamente. Si ustedes quieren llegar aquí, tienen que preguntar por el Choyín. Y llegan. Todo el mundo lo conoce. Es un río de agua caliente. Debe de ser como una vena volcánica o algo así. O más bien, si alguno de ustedes sabe exactamente cómo se llama este río o por qué es caliente. Lo puede escribir en los comentarios para que todos lo vayamos a ver. Y por cierto, también es muy importante mencionarles que yo sé que en el país contamos con un montón, una infinidad de lugares gratis para visitar. Pero hablo de que estos son algunos de los mejores para mí por la facilidad del acceso. Porque están a dos minutos de la calle principal. Hemos visitado un montón de lugares gratis, pero que hay que caminar muchísimo. O es muy cansado, muy difícil llegar. Uno se puede perder, etcétera, etcétera. Pero al menos a estos dos lugares que hemos ido hoy es sumamente fácil. Y más bien, si ustedes conocen lugares gratis, tuanis, que hayan en este país. Déjenmelos en los comentarios para hacer una lista y visitarlos en los próximos días. Bueno, amigos míos, aquí se acaba el viaje de hoy desde el famoso Choyín en la Fortuna de San Carlos. Estas fueron mis dos humildes recomendaciones por si quieren venir y darse un tour por aquí completamente gratis. Ayudémonos entre todos y ayúdenme a compartir este video para que más personas se den cuenta de las bellezas que tenemos en el país. Y completamente gratis para que puedan salir y darse un tour bien, bien barato para que puedan ir con toda la familia. Más en esta situación que ha estado tan difícil. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como nosotros y pura vida. De hecho, aquí nos acabamos de encontrar hasta un rótulo del ICT con recomendaciones para no ser una víctima. Esto está a nada de ser Parque Nacional el Choyín, papá.